Hola a todos y a todas, estoy con mi novia aquí para hacerles un video sobre 5 mujeres malas que conocí, bueno, voy a decir en Colombia, diría que América Latina, porque, pues, bueno, las colombianas son latinas y tuve una novia mexicana y una novia peruana, pero voy a hablar de 5 mujeres malas, no digo que no hay malas en Perú y México, pero voy a hablar de, igual, de las colombianas, porque las 5 malas que he conocido, pues, fueron colombianas, y no digo que todas las colombianas son malas, que no es obvio, así, para nada, solo pero porque, pues, de casi todas mis novias que he tenido, que han sido un millón, no, mentiras, bueno, que han sido más de 10, para no hablar tanto, pues, han sido colombianas, solo una novia francesa, solo una novia mexicana, solo una novia peruana, entonces, no voy a hablar de mujeres que no he tenido como novias, entonces, solo voy a hablar de las colombianas, pero no son malas. Bueno, entonces, este video no es para decir que las mujeres son malas, que los hombres somos unos ángeles, no, y tampoco es hablar mal de esas 5 personas, diciendo que ellas eran de lo peor, y yo de lo mejor, no, pues, todos hacemos errores, solo que voy a hablar de 5 mujeres, que me parece, pues, en mi caso, no sé, ustedes podrán colocar en los comentarios que me parece que fueron malas ellas, y que hay límites, y que, pues, pasaron esos límites. Bueno, entonces, no es para decir que soy el mejor, que hay que castigar, incluso voy a guardar la identidad muy secreta de esas personas, solo para contar, pues, 5 mujeres que me hicieron mucho daño y que fueron bastante malas conmigo, y obviamente, tal vez hubo mujeres que yo fui malo, pero, no es el caso, solo hablemos que yo soy un ángel y que ellas son de lo peor, no me entiendes. Bueno, entonces, veamos estas 5 diablas. Hablemos de la señora, bueno, la llamaremos la señora de Cajica. Bueno, Cajica es una pequeña ciudad, un pueblito, podemos decirse acá de Bogotá. No importa de dónde viene, igual no voy a tratar de decir quién es, sin decir que es de Cajica, pues, hay millones, bueno, no millones, pero miles de habitantes en Cajica. Bueno, una señorita que me habló desde, ¿desde dónde? Desde YouTube. Ella, pues, me habló, pues, me coqueteó un poquitín, y hablamos y nos vimos. Entonces, habíamos hablado mucho por internet, y, pues, nos vimos, y, bueno, era como para ser novios, sin que tampoco fuera la locura de casarse y todo, era como más novios, y mucho sexo, y ya, cosas normales, vernos y todo. Bueno, entonces, hasta ahí todo, estaba muy bien con la señorita, y yo feliz. Bueno, no a gusto del canal para encontrarla, no, pero, bueno, si pasa, pasa. Si es un bar, si es internet, en Tinder o en YouTube, igual es una mujer, es una mujer, un hombre es un hombre, y la conocí por YouTube. Bueno, a ver, hablemos de ella, en vez de hablar de los detalles, eh, bueno, aunque les gustó a través de los detalles, pero, escriban en los comentarios. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con la señorita de Cajica? Eh, éramos novios, y hasta ahí todo está bien. Bueno, lo que pasó después es que, no sé, no sé qué pasó bien, todo iba bien, me parece, teníamos complicidad, aunque, bueno, no tenía mucho tiempo para mí, vivía un poco lejos en Cajica, pero, la veía como, bueno, tuvimos sexo, nos fue bien, y, no sé, tal vez, no sé, tal vez ella solo quería, solo sexo, o sea, verme como un amigo con derechos, cosas, cosas, bueno, no quería pensar mucho en qué pasaba, y una vez yo dije, bueno, si quieres yo voy, te viste en Cajica, y ella, bueno, sí, fui a Cajica, conocí el pueblo con ella, y, y bueno, ahí va a pasar la cosa mala. Entonces, estábamos bien, bueno, amor, qué tal, vamos a cine, creo que fuimos a cine, bueno, sí. Y luego, ¿qué pasó? Ahí empieza. Salimos del cine, y la señorita me dijo, bueno, ¿sabes qué? Tengo un problema con, con qué, pues, obviamente, si es mujer, el estereotipo es la plata, el estereotipo del hombre es sexo, y votar a la mujer, el estereotipo de la mujer es la platica, aunque no digo que todas las mujeres son así, no, y tampoco todos los hombres son de sexo y ya, pero bueno, le pasó el estereotipo malo de la mujer, plata. Y yo, bueno, mi amor, pues, si quieres yo te presto, ¿cuánto necesitas? 150 mil, bueno, yo pensé, bueno, es un poquito sin ser mucho, o sea, 150 mil, todo el mundo puede mostrar 150 mil pesos. Y yo, bueno, pues, le paso 150 mil, igual, pues, nos vamos a volver a ver, y, bueno, era como casi la palabra prestar, el verbo prestar y no regalar. Le doy la plata, bueno, mi amor, entonces, pues, miramos, y qué pasará, y no sé qué. Pero, obviamente, ¿qué pasó después? Ya lo saben, después de esos 150 mil pesos, cero citas. Un poco de hablar por internet, pero no soy de esforzar a la gente, como, oye, dame la plata o llamo a la policía, pues, lo podría hacer, pero lo vi como, bueno, 150 mil es mucho sin ser tampoco mucho, o sea, tampoco son 10 millones de dólares, 10 millones de pesos incluso, son 150 mil, entonces, le dije, bueno, se fue la plata y se fue la novia. Entonces, no insistí más, y la señorita, pues, creo que la tengo en mis redes, o me borró algo así, pero ya, yo entendí ya, después de dos días, no volveré a ver nunca la plata. Bueno, es mala, sin ser tan mala. Segunda chica, la chica de Barranca, no, perdón, Barranca Bermeja, una ciudad de Colombia, caliente, recaliente, pues, no he oído, pero quiero conocer. Conocí a una mujer, era una página de encuentros, la verdad, yo soy más de coqueteada por internet, ¿por qué? En persona no, porque soy tímido, pues, parece que no, a veces tal vez, pero soy bastante tímido, me da pena como ir a ver a una chica en la discoteca, ay, mi amor, vamos a bailar, bueno, tampoco mi amor, pero ay, vamos a bailar, y me digan, no, pues, ya me sentiría como frustrado, bueno, me va mal. Mientras que por internet, pues, si me va mal, yo digo, bueno, igual es virtual, no pierdo nada. Bueno, es un paréntesis, me gusta más coquetear por internet, la conocí por internet, y salíamos, bueno, entonces yo venía mucho a Bogotá, me decía, no venía por mí, venía por, no sé, negocios, no me acuerdo bien, pues, tampoco, es que hace muchos años, pero, tal vez hay de mala memoria. Bueno, entonces la señorita venía a Bogotá, nos vimos dos veces en Bogotá, y, pues, bien, ay, me gustas, te gustó, bueno, nos gustábamos, y, pues, una vez pasó lo que yo dije, bueno, corazón, me gustaría verte, y yo, bueno, pues, necesito plata y voy a Bogotá, y yo, bueno, te presto plata, y al final yo, bueno, sí, préstame y miramos, o yo, bueno, te los regalo, igual, ¿qué vale? 50 mil, entonces, bueno, te mando 50 mil por ser mi entrega, lo que sea, igual es baratico y vienes a Bogotá y, y chévere, la vida. Bueno, entonces le mando los 50 mil, ¿y qué pasó? Pues, lo mismo que la chingadora de KGK, pues, los 50 mil nunca volvieron, bueno, eso no me importa, porque si hubiera llegado, listo, pero nunca llegó la señorita, o llego, pero no me vio y me olvidó por completo. Entonces, uno piensa, pero, ¿por 50 mil me van a borrar de su vida? Hay gente tan miserable, o sea, pues, 50 mil, me dice, bueno, qué pena, la verdad, no tengo para reembolsarte, y yo, bueno, está bien, pero, borrarme y guardar esos 50 mil, 50 mil, por favor, señorita, si es que está viendo el video, bueno, no lo creo, pero 50 mil, pues no digo que esté enamorada de mí, pero por 50 mil vamos a terminar de hablar, me parece una bobada. Mujer número 3. Ahí no es plata, no era interesada. Una chica hace muchos años pasó que conoce a una chica, ¿cómo la conocí? Bueno, por internet, como siempre. Bueno, la señora, señorita, y el señorito yo, estábamos muy felices, era tierna, tuvimos sexo muy rápido, bueno, es un detalle, con la chica de Barranca Bermeja no hubo sexo, por ejemplo. Bueno, con ella tuvimos sexo, igual, no es de eso lo que hablamos, bueno, todo estaba bien, estábamos en pareja, sí, estábamos en pareja, y ahí fue más lejos, aunque no duró mucho, llevamos apenas dos meses, re poco. Bueno, pero íbamos lejos, entre comillas, porque la señorita vivía en el túnel Bogotá, y pues fui a visitar a la hermana, y el esposo de la hermana, entonces, como, ay, y vi a los papás también. Bueno, vi a la familia, entonces yo pensé, bueno, estamos bien, todo estaba bien, teníamos sexo, era tierna, yo era tierno, todo está bien. Cuando, de repente, estábamos, creo, un sábado de noche en el túnel, y la señorita me dice, ay, oye, ¿podríamos ir de rumba esta noche? Bueno, los que ven mucho mis videos saben que a mí la rumba no me gusta tanto, pues, chévere de vez en cuando, no soy un abuelo, pero a veces sí me lo dicen, ay, eres una abuela, no te gusta la rumba, oye, pero no hay nada adentro, aparte de rumba hay millones de cosas buenas, ir, no sé, jugar paintball, ir a cine, ir a hacer deporte, videojuegos, viajar, hay millones de cosas buenas, pues no me gusta la rumba, pero me gustan cosas más chéveres tal vez para mí, bueno, no era el caso, pero bueno, no hay solo rumba. Entonces ella me dijo, vamos de rumba, mi amor, y yo, ah, bueno amor, mire que ya son las 11 de la noche, para ir allá nos tocaría, pues sí, y tal vez un transmineño, y luego pues te devuelves en un taxi, y no sé, entonces yo, pues la verdad, no me gustan mucho de rumba, y si me lo proponen de repente, así, no, la verdad, mejor lo planeamos para la otra semana, y así pues planeo las cosas, y no así todo de repente, yo soy mal de planear las cosas, un poquito, entonces yo dije, no, mi amor, la verdad no, y se puso re brava, y yo obviamente no, pues no soy tampoco un ángel, entonces yo también bravo, o sea, ¿qué? ¿pero por qué me obligas? No quiero ir de rumba, no es lo que quiero también. Bueno, entonces peleamos, tampoco nos pegamos ni nada, pero peleamos por eso. Y eso fue la razón por la cual me termino. Bueno, eso no me parece malo, me termina un poco malo, porque, bueno, me parece una boa terminada por eso, pero hasta ahora no fue tan malo. Bueno, entonces me termino por eso, bueno, como digo, es una boa, me parece terminar por una boa. Bueno, terminamos, y yo pues triste, porque la quería mucho, y yo mierda, pues terminamos por una boa, y yo mierda, pues ahora si supiera que me vota, pues hubiera ido de rumba, pero obviamente no se puede volver al pasado y aceptarlo. Bueno, aunque mejor tenga la dignidad de saber que, pues si me vota por eso, me votaría porque, no sé, porque como una paneja paisa y ella no. Bueno, terminamos, y el bobo yo, pues tampoco es muy detrás, no me gusta esforzar las cosas, pero yo detrás, un poquito, ay, amor, pues, bueno, amor no. Amiguita, pues podríamos vernos, y no sé, tal vez intentar, y ella, bueno, sí, podremos intentar, vamos de rumba esta noche. Y yo, bueno, bueno, eso fue como un mes después de la separación, ¿ah? No fue tampoco el día siguiente. Entonces yo, bueno, chévere, vamos de rumba, le hago el favor esta vez, voy de rumba, y pues la coqueteo, y ahí pasó lo malo, bueno, no lo cuento, o sí lo cuento, bueno, no lo cuento. Entonces lo que pasó, lo malo, fue que entonces fuimos de rumba, y pues, de una vez en esta rumba, un chico le dijo, bueno, era como una rumba donde hay muchos extranjeros en Bogotá, no voy a decir el lugar, no soy para hacer publicidad, pero un chico le dijo, oye, ¿podrías bailar conmigo? Y ella no, y todo el manto, los extranjeros de este bar son muy apresurados, este manto es todo loco, como casi le coge del brazo a la chica, bueno, a mi exnovia. Yo le dije, oye, chica, bueno, voy a decir el nombre, la verdad me gustaría que no bailaras delante de mí, pues, estamos bien, terminamos, pero la verdad me darían celos porque hace poco terminamos. Y ella, ahí empezó la maldad, entonces la nena empezó a bailar con todos, y no me lo imagino como un machista, ay, no, que no baile, pero bailó los reggotones más pegajosos con todos, bueno, no todos los manes, con dos manes, y bien acercada, moviendo la colita y todo. Pero, obviamente, ella lo hizo a propósito, y ella incluso me lo dijo después de lo que pasó, entonces empezó ya a bailar muy pegado con un man cuando yo me acerqué, oye, ella tiene novia, bueno, tampoco tan agresivo, pero dije, oye, ella tiene novia, eh, novio, perdón, novio, y bueno, no era su novio, pero medio rabia, y el man se fue, y ella, ay, pero ¿por qué haces eso? O sea, empezó a enloquecer, y ahí se me rardó, le hice muy fuerte sobre la barra del bar, le pegué bien duro, y pues, eso no se hace, bueno, no sé, para nada agresivos, lo que exploté, y no se hace, y fue mi error, pero bueno, también por culpa del error de ella, pero jamás pegaría a una mujer, solo le pegué a una pequeña maderita, y entonces me sacaron de la discoteca, y ella me dijo por teléfono, ay, me gustó mucho que hicieras eso de celarme, bueno, le gustó una loca por ahí, entonces ella decía, era muy loca, me quería ser un sí, o sea, quería ponerme celoso, y jamás volvimos a ser de novios, y la chica, pues, no sé qué será de su vida, pero me parece que fue mala, ¿no? Pues yo también soy un poco, pero ella peor. Chica número 4, otra vez, esta vez, hablemos de plática. Entonces, la chica que fuimos novios mucho tiempo, conocí a su familia, duramos, no sé, como un año, bastante, duramos bien y todo, pues, vamos bien, y la chica de Ciudad Bolívar, bueno, no estoy para criticar su barrio para nada, me gustan los barrios todos de Bogotá, bueno, solo un indicio, ella vivía en Ciudad Bolívar, ¿y qué pasó con ella? ¿Todo iba bien? Teníamos todo, sexo, amistad, complicidad, conocía a la familia, ella tenía una hija, bueno, todo está bien, cuando un día, otra vez, el estereotipo, ay, amor, mira que yo estoy haciendo obras en mi casa, o sea, la niña estaba haciendo como una nueva casa, tenía una nueva casa y hacía obras, entonces, ay, estoy preocupada por la plata, entonces yo, bueno, pobrecita, no tiene mucho dinero para las obras, aunque bueno, si tiene una nueva casa, debería estar feliz que tiene una nueva casa, no todos tenemos casas. Bueno, ella entonces está haciendo obras, y bueno, necesito dinero, por ahí 200 mil, o sea, no me los dijo, pasámelos, pero yo, bueno, de amabilidad, de puro corazón, bueno, si quieres, pues yo te los presto, y pues eso pasó, mira, 200 mil, pues si se puede me los reembolsas, obviamente jamás es como, bueno, te los paso, pero me los tienes que dar o te mato, bueno, tampoco, pero dije la del verbo prestar, y tal vez me los daría, y en mi mente estoy, bueno, tal vez me los daría o tal vez no, pero no es lo que no me los devuelva que me molestó, es que después de estos 200 mil pesos, nunca hubo una llamada, nunca hubo nada, ni contestaba en WhatsApp, creo que me bloqueó, desapareció, y yo pienso, pero, estamos bien, por 200 mil pesos, vas a borrar de tu mente a alguien que fue amable, tampoco fue un machista, le pegué, no, o sea, vamos bien, tampoco fue un príncipe hermoso que le daba flores cada día, no, pero 200 mil, para borrarme, oye, pero la gente ama más la plata que la vida, ya, entonces esa es la número 4. Mujer número 5, como mi mano, la Caliñita, bueno, Cali es una ciudad de Colombia, había normalita, un poco caliente, bueno, había una mujer de Cali, bienente, bueno, de Cali, caliente, bueno, una mujer caliente de Cali, muy bonita, ella me escribió, la conocí por una página, y ella me escribió, oye, ah, no, pues, empecemos desde el principio, bueno, hablábamos normal, una página de encuentros, cómo te llamas, bla, 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 nos conocemos, y, pues, no sé, no había tanta química, porque llovió en Bogotá, y ella en Cali, un poco lejos, no sé, no había como química, y un día ella me dice, hola, mi amor, me gustaría comerte, y yo, ah, está muy mal, que Dios la purifique, y no me enteras, y yo, uy, interesante, pero lo primero que me miraba en la cabeza, no decía, uy, qué rico, porque, porque, porque qué, porque no me pasa mucho que me digan eso tan rápido, o sea, es conocer, nunca, nunca tuve sexo casi de una noche, no, nunca he tenido sexo de una noche, por ejemplo, no digo que soy un ángel, pero no, no he tenido sexo de una noche, porque yo no voy mucho de rumba, y es más, en estos lugares que eso pasa, yo, pues, tuve sexo con mujeres en general, que hablaba mucho, entonces, me pareció como rara esa oferta, como, oye, te doy mi cuerpo, entonces, yo pensé que tratar es un robo, y yo, oye, mi amor, pero, por qué me comerías a mí, eres muy linda, y, bueno, qué pena, se habla de esos verbos de comer, y todo, bueno, hacer el amor, perdón, bueno, porque harías el amor conmigo, cuando hay miles de hombres que lo harían contigo, o sea, raro, y ella me dice, no, pues mi fantasía es hacerlo con un americano, un gringo, bueno, no soy gringo, pero así se habla en América Latina, un gringo calvo y alto, yo soy calvo, alto, y francés, bueno, casi gringo, entonces, yo, bueno, tengo el prototipo, y ella le quiere esa fantasía, y yo, bueno, te la cumplo, entonces, yo, pues, qué rico, espero no sea un robo, y que sea verdad, y, pues, no, dejé de hablarle con ella durante un tiempo, porque, 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 no sé, estaba lejos, y pensé, bueno, tal vez sí, tal vez no, o sea, no tenía tanto eso en la mente, cuando un día ella me dice, oye, mi amor, tanto que te ruego para que me hagas tuya, y no vienes, y yo, bueno, esa chica así, no me sabe convencer, y es verdad que, con tanto, con tanta papaya, como dicen en Colombia, pues, de una, entonces, yo, bueno, mi amor, pues, voy, y nos conocemos, entonces, yo voy a Cali, en flota, llego a Cali, y la chica llega, con una falda, y yo, ush, qué suerte la mía, cualquier hombre quisiera estar en mi lugar en este momento, bueno, yo feliz, y, pues, pasó lo que pasó, después de su cerveza, al hotel, y, pip, no voy a contar lo que pasó, pero, fue chévere, y, pues, ahí me encariñé, yo con mi corazón grande, porque yo quería algo serio, o sea, yo, bueno, voy a Bogotá, y yo, mi amor, pues, nos podríamos volver a ver, y ella no, pues no dijo no, entonces, me encariñé yo, del típico hombre que quiere a la mujer, y las mujeres nos hacen sufrir, solo nos quieren comer, y ella no, pues, sí, si quieres volver a venir, o no sé, como un mes después, pues sí, pero me compras un perfume, Dolce & Gabbana, o sea, algo que vale, mucha plata, o sea, no es que sea tacaño, pero me di cuenta, bueno, le cumplí la fantasía, y ahora ella quiere el dinero, o sea, quiere un buen regalo bien caro, me lo exigen, eso no se hace, entonces yo entendí, bueno, pasó lo que tuvo que pasar, estuvo rico, pero ya, esa mujer ya no quiere nada serio, mi corazón frustrado, bueno, pero cumplí la fantasía de ella, y tal vez mía, bueno, la pasé muy bien, pero no es tan mala de las cinco, ella es la más amable, pero igual, fue una locura, y no me trato tan bien, pero no me arrepiento, bueno, eso era el video, cinco chicas malas, si quieren, podría ser la parte dos, porque hubo otras malas, pues, vamos a ver, que quieren los chismosos, o las chismosas, y chismoseemos entre chismosos, entonces acabo el video, hable mucho, lo hice rápido, si te ha gustado el video, el video no olvides el like, y deseenme mucho amor en la vida, y no de malas mujeres, bueno, hasta luego, no se va a acabar tan rápido el video, una publicidad para un suscrito mío, en una página que se llama, revive expat, que es como, bueno, lo pongo en la descripción, en el video, es una página de colombio-franceses, bueno, colombianos y franceses que se unieron, como yo me uní con las mujeres, con las que salí, bueno, no hagamos metáforas, entonces son personas que, 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 que ayudan a los extranjeros a venir a Colombia, sobre todo franceses, porque uno de los creadores es francés, entonces la página está en la descripción, chévere que Colombia suba en el amor de los franceses, y en el amor de todos los extranjeros del mundo, que siga subiendo el turismo, y pues, pondré la descripción del video, del video, de la página, pero es muy chévere, entonces deseo mucha suerte a esa página, y deseo mucha suerte al turismo, y a la expatriación de los extranjeros a Colombia, que viva Colombia, y pues visiten la página, y que, que crezca el blamor del país, y el amor de todos.